¿En serio? No, vayáis a manejar, weón. Yo llegué cuando Diego tenía tres meses. Ya. De repente, él amanece un poquito con la pata izquierda y ahí hay que bajarle los peldaños. No me venga con cosas. Toma, ¿eh? Porque aquí choco en roca. Ahora pregúntame cuántas veces a la semana lo hago. ¿Cuántas? Cada dos semanas, más o menos. Estoy haciendo cinco minutos. José Miguel, la doble vida animador de Mecano. ¿Doble vida? Sí, pues sí. Oye, como el hoyo el titular, lo voy a guardar. Reista Weekend, los que suben en la televisión, ahora serían los que bajan. ¿Cuánto marcaba Mecano en ese minuto en el pick? 50 puntos llegamos. ¿50 puntos? Sí. En Mecano nos ponían psicólogos para enfrentar el éxito. ¡Ah! Te lo juro por Dios, que éramos unos pendejos marcando 52 puntos de rating. Mira a la Javiera, tu súper amigo de ella. Yo creo que para ti ha sido algo muy importante en tu vida. Sí. Cuando vino el capítulo del pelo en el canal, lo leí harto, mucho, mucho, mucho. No sé cómo decirlo, pero a mí la muerte de la Javiera me cagó harto. De hecho, no me había acordado. O sea, trato de rezar de repente, de... Yo he trabajado 25 años en la tele. En mis 25 años había pasado por un momento tan difícil televisivamente como el que pasé el año pasado. Yo tuve una sanción televisiva. Me sacaron más de seis meses del programa. Tuve una sanción económica de parte del canal. Yo estuve dos meses con padres, prácticamente con crisis de pánico. Estuve súper mal en mi casa. No podía salir a la calle, ¿no? No podía salir a la calle. José tiene una virtud, que es siempre estar tirando para arriba. Tiene esa capacidad de como darle la vuelta a los problemas. Este es Tomás, mira. Mira qué linda esa foto. Mira qué linda. Ese Diego. Perdón, este... Cuando también yo no me venga con hueá, ¿le has dicho alguna de esas? No, es que lo he mandado a la santa chucha. En serio. Nosotros estas jóvenes llegan y llegó como un grupo de achenos. ¿Me acuerdan en ese minuto? Que me comentaron de... Caramba. Y alguien dijo, ¿sabés qué? No, la chena va a pegar. No pensaba en esto. Si las mujeres bailaban, bailaban con más o menos ropa. No miraba eso, güey. No lo miraba. ¿Estás honestamente? Pero te estoy hablando en serio. Yo quería que el programa le fuera bien. Ahora, cuando me fui... Ese mismo día, nueve, diez de la mañana, termina el episodio del pelo. Y yo sentí y dije, bueno, la cagué. Estoy súper arrepentido. Fue un error. Fue una estupidez de mi parte. Yo solo pedí perdón. Yo nunca he hablado. Yo nunca he contado mi verdad. ¿Me lo vas a contar ahora? Te lo voy a contar. Bienvenidos a mi casa. La verdad es que estoy bien nervioso porque hace mucho tiempo que no doy una entrevista, y sobre todo una entrevista humana. Así que hoy día espero conversar de todo, de manera franca, directa, contestar todas las preguntas que el rubio natural me haga, y bueno, que salga una linda conversación. Y honesta, lo más importante. Buenas, buenas. Aprovecha el Cyber Day Claro. Desde el 31 de mayo al 2 de junio. Sorpréndete con increíbles equipos, accesorios y planes con hasta un 70% de descuento. ¿Dónde? Solo en la tienda online, claro. No te lo pierdas. Ingresa ahora a tienda.clarochile.cl y descubre todas las ofertas. Seamos claros. ¿En qué es lo que piensa un chileno antes de quedarse dormido? A. ¿Cuántas horas podré dormir? B. ¿Habré puesto pie en el despertador? Si crees que conoces la respuesta, este concurso es para ti. Arma un equipo de 4 personas con familiares, amigos, colegas del trabajo, vecinos, compañeros de pichanga, exparejas o quienes tú quieras. Y prepárate para jugar y pasarlo bien. Inscríbete en 13.cl y participa en el nuevo programa de concursos del 13. La Torre de Mabel, nueva nocturna, junio, solo aquí, en el 13. Vuelve al 13. El sabor. El talento. La pasión. El programa de cocina más importante del mundo. Master Chef Celebrity. Pronto, solo aquí, en el 13. A los 14 años volví a Chile, en los inicios de mi adolescencia, desde Francia. Llegué a Puente Alto y fue en Macul que encontré amistades imborrables, que construyeron la persona que soy hoy. Aprendí de la hermandad, a través de jóvenes que rimaban en plazas solitarias, sin parlantes y sin público, con el único objetivo de crear juntos. Chile es y será siempre un país de poetas, y ellos lo eran. Me acompañaron durante épocas de ansiedad, y el hip hop fue nuestra tierra, la tierra de los sin tierra. Con ellos me atreví a improvisar por primera vez, y fueron ellos los que una noche me incentivaron a rimar, inspirándome a seguir el camino de la música. Encontré en ellos un fuego que me dio seguridad, sentido y felicidad. Mi letra es un testimonio de muchas cosas, lo que me construye y me mantiene en mis pies, firmes sobre el piso, pero soñando siempre en un futuro mejor. Soy Anati Yu, música, y esta es parte de mi historia. Te invito a que compartas la tuya. ¿Conoces a una mujer que quieres destacar? Envíanos su historia a 13.cl slash comparte. Tú elegiste ese camino cuando decidiste dejarme en vergüenza frente a todo Chile. El matrimonio de Mabel está en crisis. En este país todo se olvida rápidamente, el penal de Caceli. Ya todo el mundo se olvida, porque todo el mundo hace escuelas hartos y han pasado como 40 años. Pero las crisis también son oportunidades. Hola, buenas tardes. Hola. Tú eres una mujer increíble, y a mí me importa mucho lo que te pase. Y el que te admira harto también parece que es el doctor Arizmendi. Ay, ya no existen pumas así. Y en un mundo tan cambiante. Cuidado, cuidado, cuidado. Oh, my God. Tienes que podemos volver a estar juntos más bien. ¿Qué? Yo te amo. Tú me has llenado de odio contra mi esposa. Yo amo a Mabel. Nadie sabe para quién trabaja. ¡Shh! Dormiendo. La Torre de Mabel. Nueva Nocturna. Junio. Solo aquí, en el 13. Era 1982, y como parte de mis estudios para ser profesora, empecé a hacer la práctica en un colegio de Santiago. En ese lugar, viví una experiencia que me marcó para siempre. Presencié el abuso de un estudiante de solo 10 años. Denuncié el hecho con la directora y el resto de los profesores, pero no fui escuchada. Todavía recuerdo la impotencia y desesperación que me abrumó. En esos años, era un tema tabú, algo de lo que nadie quería hablar. Fue justo ahí cuando supe que mi bandera de lucha sería la dignidad de niñas, jóvenes y mujeres, desde un nuevo rol. Soy Nelly León Correa, religiosa de la Congregación del Buen Pastor, capillana de la Cárcel de Mujeres de Santiago y presidenta de la Fundación Mujer Levante. Esta es mi historia, y tú puedes inspirar a miles con la tuya. ¿Conoces a una mujer que quieres destacar? Envíanos su historia a 13.cl slash comparte. Las personas y las empresas en este nuevo mundo se están reinventando. Y todo lo hacen en pos de un mundo más sustentable. Pero nos hacemos algunas preguntas. ¿Qué nos dejó esta pandemia? ¿Hay algún protagonista de todo esto? Y la respuesta es sí, por supuesto. La sustentabilidad es la protagonista de estos últimos tiempos. Y nosotros, más que nunca, nos damos cuenta que son importantes las huertas orgánicas, que son importantes las energías renovables y mucho más. ¿Escuchan? ¡Qué maravilla! Ese es el sonido que no queremos dejar de escuchar nunca más después de esta pandemia. Los invito a que, junto a Factor de Cambio, hagamos la transición, en las pantallas de 3C. Estamos en Avenida Mata con San Diego. Tú sabes que todos estos caminos, digo yo caminos porque la gente les dice calle, todos estos caminos eran caminos hacia el sur. San Diego, en fin, todos estos, San Francisco, todos eran caminos que iban hacia el sur. Perfecto. ¿A quién mata esta referida esta calle? No, no, ¿cómo que a qué mata? ¿A Roberto? No, 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 no. Ah, ya sé, al jefecito. Mata, mata, mata. Porque toda la evidencia nos dice que el tiempo se acaba y que aún no hemos reaccionado. Porque tenemos un solo planeta y una sola oportunidad de cuidarlo. Green News es el primer magazine especializado en conservación, en sostenibilidad y en educación ambiental. Green News es un periodismo comprometido con el cuidado del agua, de los territorios, de las especies, de las comunidades, de las personas, del planeta Tierra. En este momento en que nuestro país decide su futuro. Green News, noticias para un Chile sustentable. Este lunes comienza el Cyber Day en Skechers.cl. Ofertas imperdibles para todos los gustos y edades. Con una cantidad de productos espectaculares para toda la familia. No lo pienses más e ingresa en este Cyber al sitio oficial, Skechers.cl. Yo ya me adelanté y estoy vitrineando para tener toda la comodidad, estilo y diseño de Skechers. Ya lo saben, Skechers está en el Cyber. ¡Buenas, buenas! ¡Martín! ¡Nené, la famosa Nené! Sí, la misma que viste y calza. Está buscando el timbre, pero caché que aquí en esta parte no hay timbre. Por fin un animador de verdad en esta casa. ¿Cómo estás? Bien. ¿Pensero negativo? Pensero negativo. Pensero negativo. ¿Cómo estás? Bien, pues gusto conocerte. Te veo por Instagram nomás. Muchas gracias. Lo mismo, Diego Martín. Yo soy la que manejo todo. ¿Maneja todo el cuento? Todo el cuento. ¿Qué pega tiene José Miguel Viñuela en esta casa? O sea, él entra y sale. Hola, ¿qué tal? Buenos días, don Martín. Hola, Nené. ¿Cómo estás? Buenos días. Les presento a... Yo estoy trabajando aquí. A mi adorado jefe. ¿Cómo estamos? Bien, pues. Así que en un animador de verdad, ¿ah? Bueno, quien dice la verdad no miente. Es verdad, es verdad. Tienes razón. Si ella es la regalona de la casa. ¿Hace cuánto trabaja acá con José Miguel? Seis años. Ah, ya. Sí. O sea, todo el crecimiento de los niños... Y el de ella incluido. Es una broma. No, es que ella, su romance, esto que no lo podemos revelar ahora, pero... No lo que quieran. Ah, es un libro abierto. ¿Cuál sería el Instagram para ponerlo al tiro aquí? Arrobalanenedelpueblo. Arrobalanenedelpueblo. Es el Instagram. Sí. ¿Cuántos sigues tiene? 35.000. Toma, papito. Esa está desde el inicio de la familia, prácticamente. Sí, desde que nació Diego. Diego, sí. Yo llegué cuando Diego tenía tres meses. Ya. Perfecto. Nació Diego y se encariñó a los dos meses. Diego va a cumplir seis años. Y después dijo, cuando nació Tomás, dijo, yo aquí me voy. Yo no le aguanto otro porque yo vengo por un niño nomás. Y ahora... Nació Tomás, se encariñó. Hasta aquí nomás llego yo. Y... Nació la Clara. Seguimos. Dijo, esto sí que no se lo aguanto y yo me voy. Ya, pero nene... Se encariñó con la Clara. Y después vino Covita, que es la... Pero ahí fue un poquito más complicada la cosa. Casi se nos va a decir así. No, ahí sí que ya era en serio. Y ahora está encariñada con los cuatro y le dijimos, bueno, ya ahora queremos hacerte parte de la casa. Así que está tramitándole los papeles para que sea parte de nuestra familia ya definitivamente. Para que me pasen por la libreja. ¿Qué te pone de mal humor? ¿A ti? De repente él amanece un poquito con la pata izquierda y ahí hay que bajarle los peldaños. Ah. Ahí me tiene. Sí, yo le digo, ya, ya sé qué, contemos hasta diez. No me venga con cosas. Toma. Porque aquí he hecho con roca. ¡Ah! Cuando te ha pillado, no me venga con hueá. ¿Le has dicho alguna de esas? No, es que lo he mandado a la Santa Chucha. En serio. Oye, ¿está ahí poloneando? ¿Está ahí soltera? ¿Casada? Soltera sin compromiso. Yo te voy a decir una cosa. ¿Te acuerdas del grupo de Che Bahía? Sí. Ok, Bruno y Fabricio son el prototipo de nene. Y lo peor es que ella y ella y se va haciendo amigo de todo. Es amiga Fabricio, Fabricio le echaba chocolate. Bruno se escribe con él por Instagram. Es una flaviana cualquiera. ¡Ojalá! ¿Y qué significan los hijos de José con la constanza? Mis hijos. Para ti eso es tu ser. Sí, sí. Oye, Nere, me encantó conocerte. Voy a hacer un recorrido aquí para la casa. Me gusta mucho conocer las casas y poder conversar. Adelante. ¿Podemos pasar? Vamos a pasar. Tenga la bondad. Muchas gracias. Permiso. Yo voy a ver los niños a todos. Sí, gracias. No hay problema. Vamos a ratito. Cualquier cosita me avisan. Sí, de todas maneras. No se preocupen. Muchas gracias. Venga la bondad, señora. Gracias. Muchas gracias, doña Nene. Yo se lo muestro. No se lo ocupe usted. Permiso. Pasa, pasa, pasa. Miren. Qué lindo. Es una salita que tenemos acá. ¿Y esto qué es lo que es? Esto, compadre, es una remadora. Es espectacular. Yo acá con mi señora hacemos ejercicio. Ya. Metid las patitas acá, que ahora estoy con zapatos, pero... Ya. Metid las patitas, las apoyáis. Ya. Y siempre así. Entonces tú escuchas. La gracia del agua es que tú escuchas, es como si estuvieras navegando. Ahora pregúntame cuántas veces a la semana lo hago. ¿Cuántas? Cada dos semanas, más o menos. Estoy haciendo cinco minutos. ¿Tienes premios de recuerdo? Sí. Mira, los premios en Telegrama. ¿Qué premios son estos? A ver, cuéntame. Mejor animador, cuando éramos animadores juveniles. ¿Te acuerdas de aquella época? Sí, sí. Telegrama, que era una gran revista, que había hecho mucho de menos. Tú salías mucho en Telegrama. Salía muy alto. Sí. Y en 1017, ¿te acordás? Sí, pues ¿animaste en 1017? Animé en 1017, porque se hacían mega. Y en 1017 nacieron figuras de Mecano, como la Carlita Jara, por ejemplo, la Pamela Díaz. ¿Y en 1017, no? En 1017 la Pamela Díaz, sí. Tengo un APES. ¿Por? Por un mejor programa de radio, que hicimos alguna vez con la Vero Calai. Y esto, perdón, que aquí son... Estas son carpetas que me hacía mi mamá, mira. Me la hizo mi mamá y un día me dijo, bueno, ¿sabes qué? Ya es demasiado. ¡Oh! José Miguel, la doble vida animador de Mecano. ¿Doble vida? Sí, pues sí. Era... Y por acá deben haber fotos tuyas. ¡Oh! Mira con la hamaca Rami. Mira. Cuando era Pelucón. Eran otros tiempos. Mira, revista Weekend, los que suben en la televisión. Ahora serían los que bajan. Pero es así, tú sabes, uno sube y... ¿Y tu mamá ten más de todos los...? Mi mamá me cortaba la revista y me hacía los recortes. Sí, porque esto era Mecano. ¿Cuánto marcaba Mecano en ese minuto, en el pick? 50 puntos llegamos. ¿50 puntos? Sí. No. 52. Que fue un capítulo con los... Con los... Mira. Con los piquitos. Sí. Con los piquitos, ahí los bailes. Acá hablé de ti. Mira, es rico poder ganarle a otra figura consolidada. Y hablé de Martín Cárcamo. ¿Cachai? Eso fue en esa época. En esa época. Nosotros estábamos haciendo Extra Joven, ¿eh? El pick de Extra Joven nos iba súper bien. Estaba con la que para el suelo, la palo, para allá. Sí, me acuerdo perfecto. Antes que apareciera Mecano. Y nosotros Extra Joven realmente llegan y llegó como un grupo de Ache, no me acuerdan en ese minuto, que me comentaron después... Caramba. No sé, pero que dijeron, oye, hay un grupo de Ache y alguien dijo, ¿sabés qué? No, el Ache no va a pegar. Desde el año 97, que mi mamá me empezó a hacer estas carpetas. ¿Tú partiste el 97? El 97. Ahí con mi mamá andando en moto, mira. Mi vieja... Es que a mí me encantan las motos. Aquí estoy con mi mamá en una de las tantas motitos que he tenido, que me encantan. Y yo saco a pasear a mi mamá en moto, que le gusta. ¿Cómo te vayas con tu mamá? La adoro. Mi vieja es una debilidad en mi vida. ¿Sí? Sí. Aparte que ahora ya pasan los años y uno los ve como más abuelitos ya. Pero lo que me deja muy feliz es que la transición de la vida es muy bonita, porque los niños vienen a darle esa inyección de energía y ella vive y muere por sus nietos. ¿Cuántos nietos son? ¿Cuántos nietos son? Es que yo tengo cuatro. Mi hermano... Otro hermano tiene tres. Otro tiene dos. Y otro tiene dos también. Como once nietos, más o menos. Súper bien. Y ella muere por sus nietos. Y yo siempre digo que las puertas de mi casa están súper abiertas. Así que ella viene, se queda a alojar acá, le tengo una pieza. Ella la ha invitado a vivir conmigo, pero no quiere. Es como esa señora que vive sola. Ah, la ha invitado a vivir. Sí, sí. ¿Y por qué la ha invitado a vivir? ¿Por qué? Porque la veo que ella tiene 76 años y, pucha, me da miedo que vive sola y me da miedo que un día pase algo y no haya nadie ahí ni nadie se dé cuenta. Entonces, ese es como uno de los miedos más grandes que yo tengo, que tenemos con la constanza. Oye, ¿y esto? Esto mira. ¿Decoración? No, papito. Esto es un saco. Yo estoy lesionado, así que por favor, pero... ¿Pero cómo? Me dijeron Martín Boxea, pero hoy día quise que tú probaras los guantes. ¿Cuál es tu pierna más cómoda de apoyo? La izquierda. La izquierda, perfecto. Pierna adelante. Siempre protegiéndote la cara, protegiéndote la cara. Pegas y vuelves. Y vuelves. Pegas y vuelves. Ahora vamos a hacer... Un, dos, vuelves. Vamos. ¡Excelente! ¿Cuál es la cara que te imaginas acá? No, lo que pasa es que si digo la cara, lo voy a poner el chaytante. ¿Te haces la...? ¿Cómo se llama? La mosca metalí. ¿Y esto te sirve para la ansiedad, tú que eres ansioso? Sí, pues. Sirve mucho para la ansiedad. Sirve mucho para descargar. Eh... Son distintos ejercicios. Es igual como terapia, tú. Como terapia. A la gente le gusta, no sé, a mí me gusta salir a trotar de repente. Así he bajado de peso. Yo pesaba... ¿Cuánto he bajado? Bajé en un minuto 16 kilos. Código petacha, métanse. ¿16 kilos? Bajé 16 kilos. Sí, pero yo vi una foto que pusiste en Instagram, que la vi la historia. No, y como que tenía el hueso que se trataba. Algo queda, pero... Sí. Y eso es porque he aprendido a comer bien, hago ayuno intermitente también cuando puedo, pero ahora estoy cagado. O sea, yo con las cuarentenas me fui a la cresta. ¿Tú no te has ido a la cresta con las cuarentenas? O sea, es que bueno, uno está ansioso, come más pan, come a esa hora. Mi habilidad son los dulces. Sí, eh. Los dulces y el vino. El vino tinto. Me encanta. ¿Tú tomas ahí? Contigo, sí. ¿En serio? No, vayáis a manejar, weón. Oye, muestran otro lugar en la casa, eh. Bueno, acá. Permiso. Pasa nomás, pasa nomás. Está en nuestra cocina. Permiso, Nene. Que es el lugar donde más pasamos acá, Martín. Siempre quisimos hacer una cocina abierta un poco porque nos sentamos allá. De repente a mi señora le encanta cocinar. Estamos con los niños acá. Comemos mucho acá. Nosotros el comedor lo ocupamos casi nunca, weón. De hecho, este es la oficina. Esa es mi oficina. Aquí tengo el computador. Ah, ¿tú trabajáis acá? Computador, café. ¿No trabajáis allá? Fíjate. No, trabajo acá. ¿Y por qué trabajáis acá? Porque no trabajo allá. ¿Con qué se cae el hombre? ¿Con qué se desbanda? No, ordenadito en la semana. Un puro café nomás. A veces. Digamos la verdad. Los chocolates. Chocolate. Ahí se ve acá. Y el vino. Esa es su mayor debilidad. ¿Viste cómo me conoce? Chocolate y vino. Sí, sí. Este es Diego. ¿Ya? El que cumple seis ahora. ¿Ya? Ahí está Diego. ¿La mayoría son de Diego? Sí. Acá están todas las fotos que tenemos. Todos los años nos sacamos la clásica foto con el viejito para escuela. Por eso están las seis. Están las seis. Todos los años. Y me dicen, este año tenemos que ir de nuevo. ¿Quieren embarazar? Sí, pues la constanza esperando a Tomás. A Tomás. Al segundo. Este es Tomás, mira. Mira qué linda esa foto. Mira qué linda. Yo haciendo payaso para variar. Ese es tú, mire. Ese es Diego. Es Diego. Perdón. Es Diego. Es Diego. Ese es Diego cuando llegué. Perdón. Este es Diego. Se me dan lleno. Es que son tantos Martín que... Bueno, ahí estamos con los... Es linda la foto. Súper bonito. Este es Tomás, que esta historia es muy gay porque él fue prematuro y pasó un mes, un mes y medio en la clínica. Y fue duro porque nació de 32 semanas y muy... era lleno de máquinas, conectados y vivimos en la clínica prácticamente un mes y medio. Acá hacemos también... Perdón. El programa de Instagram, ¿cómo te lo haces? Sí, acá lo hacemos. A ver, ¿cómo parte el programa de Instagram? Si esta fuera la cámara del Instagram. Mira. ¿Querís que monte el tema? Si lo hago rápido, mira. Aguántame un segundo. No hemos llegado todavía a la técnica que tienes tú en el almorzando con el Rubio. Ah, pero mira. Así funciona usted. Sí, pues entonces paramos esto acá y vamos en el segundo arito de luz y lo paramos acá. ¿Cachai? ¿Cómo partiría el programa de Instagram? ¿Cómo lo partiría? Un, tres, dos, uno. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Desde mi cocina con la nene. Sí. Aquí estoy. Ahí está. Mira cómo suben al tiro. Sí, cómo está el ciguillo. 531. Vamos, papito. Vamos con todo. Aquí estoy. En la masa. Excelente. ¿Qué vamos a tomar hoy día? Un vinito. Un vinito. Sí. Entonces acá tenemos la cava. Sí, pues acá tenemos... Acá tenemos la cava. ¿Se puede mostrar vino? No, no, no. Abrimos el vinito. ¿Y se toman un vino? ¿Qué vamos a tomar hoy día? Sí. Este es muy bueno. Muy bueno, sí. Así que mostramos el vinito, nos tomamos una copita de vino. ¿Se toman un vino de los dos? Sí. Una copita. Sí. Sour de repente. Sour, cocinamos. Y esa es la idea. Este programa ya empieza a ser un programa oficial. Qué rico poder anunciarlo en tu programa. Vamos a hacer un programa oficial. No voy a competir con Almorzando en el Rubio. Ah, pero va a la misma hora. Va a la misma hora. Excelente, la felicito. Muchas gracias, Martín. La felicito. Muchas gracias. Con la rostra. Influencer. Sí. Muy bien. Adelante, chiquillo. Permiso. Este es el living. A nosotros... Mira qué bonito. Hicimos este móvil que nos encanta, que tenemos de todo. Ya a esta altura no sé, pero los niños dejan los autos. Es como un living integrado. Y aquí tienes una combinación entre las cosas. ¿Juguetes tuyos, juguetes de los niños? Juguetes míos y juguetes de los niños, no es chiste. ¿Estoy fanático de las combis? Sí. Son de los amigos cercanos. Sí. Es que yo a ella la conocí hace muchos años, antes que trabajara en la red. Y me tocó estar mucho, mucho en su etapa final. Salíamos mucho, de hecho. Cuando yo estaba soltero y ella soltera, salíamos mucho. Siempre fuimos muy buenos amigos. Y bueno, me tocó estar, compartir con ella en la etapa final de sus días. Y fíjate que este libro, yo lo logié mucho cuando vino el capítulo del pelo en el canal. Y lo leí harto, mucho, mucho, mucho. ¿Buscaste? Leí mucho porque estuve mucho tiempo fuera de la tele y también porque cuando ella dice, para cualquier cáncer, para mí esa etapa fue un cáncer en mi vida. Yo, sobre todo porque sin querer que pasara, pasó. Entonces uno empieza a descubrir de qué manera poder ir superando los momentos difíciles. Ella es muy especial y además enfrentó una enfermedad con una alegría asombrosa. Dejó un legado. Y bueno, yo sé que tú eres muy amigo también del marido de ella. Fíjate que me ha pasado algo muy, muy ingenio y que la gente tampoco sabe. Pero Cristian, después de que murió la Javiera, se vino a vivir muy cerquita acá de nosotros. Y no solo él, somos muy amigos. Incluso él matriculó a Pedrito en el colegio donde nosotros tenemos a Tomás y son compañeros de curso. O sea, mantienen la amistad a través de los hijos. Y no solo, imagínate que el otro día me llamó y me dice, oye compa, estoy con un problema en el auto. Me voy a ir a pasar a buscar a Pedrito y fue super emocionante porque fueron varios días que lo pasé a buscar. Salía con los míos. Yo siempre llevo a mis hijos toda la mañana al colegio. Y lo pasé a buscar y cuando lo veía caminando, subiéndose al auto, me pasó una cosa muy loca. Porque es ver a la Javiera, porque es igual a la Javiera. Se sube arriba al auto y con Tomás son muy amigos. Digo, yo digo, la Javiera viera el nivel de amistad que tienen ellos dos, compañeros de curso en prekínder. Y se van en el auto feliz, se van gritando y después yo los bajo. Y los fui a dejar a la puerta y sentí de verdad como una... ¿La presencia de ella? Sí, la presencia de ella, pero además uno siente que... Es loco lo que va a decir, pero uno siente como ese compromiso de por vida. Porque es un niño que es tierno, es cariñoso, tiene un papá que es espectacular. Y no sé, yo siento que tengo ese compromiso de por vida con ella. Y siento que ella está en algún lugar y que lo mira. ¿Cachai? Yo creo mucho en eso. Bueno, ella vive en nuestros corazones siempre. Y que vamos a conversar también ahí sobre lo que tú dices. El episodio, digamos, reciente. Porque quiero saber tu perspectiva, cómo viste la situación del pelo. Qué es lo que pasó contigo, qué ha pasado estos últimos meses. Y bueno, cuáles son las reflexiones que haces. Vamos a sentarnos, te parece, ¿no? Sentémonos, sí. ¿Dónde nos podemos sentar acá en el libro? Por favor. Ya. Muy linda tu casa. ¿Hace cuánto viví acá, José? Acá nos cambiamos cuando Tomás recién salió de la clínica. Llevo como cuatro años, cinco años acá. Cinco años acá. Fue una casa que diseñamos pensando siempre en que la íbamos a tener llena de niños. Y gracias a Dios, así ha sido. Pero lo que pensaste que iba a tener cuatro hijos. No, no pensé que iba a tener cuatro hijos. ¿No, ah? No. Pero si piensa, Martín, que yo hasta hace seis años, era hasta los 39, era un gallo soltero, sin hijos, vivía en un departamento. Y yo creo que la vida me cambió rotundamente cuando conocí a la Constanza. Y lo bonito es que ella también venía de una experiencia en que se había casado, había tenido un matrimonio anterior. Ah, ella también tenía un matrimonio anterior. Sí. Y no había tenido hijos. Ya. Y yo tampoco. Y yo creo que los dos nos encontramos en un momento preciso en que los dos también teníamos ganas como de consolidar un proyecto, echar raíces. Y eso hoy día lo estoy disfrutando plenamente. Hablemos de tu familia. Hablemos de tu infancia. ¿Dónde naciste tú? Yo nací acá en Santiago. ¿Ya? Y soy el tercero de cuatro hermanos. Y mis papás vivían en Viña. Y se casaron muy jóvenes. Mi papá tenía 23. Ya. Mi mamá 21. Fíjate qué chica. 22 recién cumplido. Y se casaron. Y cuando se casaron se vinieron a vivir a Santiago. ¿Pero tu papá a qué edad tuya se separan? Cuando yo tenía cuatro años, casi cumpliendo cinco. Se separaron. Y bueno, cada uno emprendió su vida. Y mi papá en esa época también es algo que yo como le saco el sombrero porque tenía cuatro hijos. Y mi papá sabía que tenía que seguir de alguna manera pagando colegios. Y se le ofrece este puesto para ir a trabajar afuera. Mi papá dijo, bueno, ¿qué hago? Tengo que mantener familia. A lo mejor la pega es mejor de lo que me están proponiendo. Y no puedo dejar de proveer, digamos. Y partió esta aventura afuera de Chile. Aventura que lo tuvo veintitantos años afuera. ¿Cada cuánto vivía tu papá, por ejemplo? Igual mi hijo venía harto. ¿Cómo era para ti crecer en un entorno y en un momento a más país donde los papás separados no era al principio, digamos, lo que es ahora? Sí. Era jefe porque yo estaba en un colegio británico donde éramos treinta y dos alumnos por curso. Y de los treinta y dos me acuerdo que éramos dos compañeros con papás separados. Te estoy hablando del año ochenta y uno. Entonces, claro, yo era como distinto a todos los demás. Dele. Ese soy yo. Está buena esa foto. Ya, esa foto es Reina de Historia. Una casa donde... El último recuerdo que tengo de mis papás viviendo juntos en Reina de Historia. Árbol, nogal, gigante. En la casa, una casa muy grande. Y venía pasando un fotógrafo que tocaba... En aquella época, cuando pasaba el lechero, el heladero... ¿Tocaba el timbre? Pasaba un fotógrafo tocando el timbre. Y decía, oiga, señores, a Juanita, ¿le gustaría que le saque una foto con los niños? Ya, dijo mi mamá. No, ni siquiera estaba mi mamá. Estaba de haber estado, no sé, la persona que nos cuidaba. Pase nomás, sáquele foto al niño. Y el gallo me dijo, súbete arriba del árbol. Me subí y me sacó esa foto. Y, ojo, el vestuario. No menor. Sí, sí. Chaleco de lana tejido por la mamá. Obvio. Beetle. Y no había más. 2016, abril. Me estafan. Y ahí pierdo toda la liquidez de años de trabajo. Ahí comí caca. No había tenido los niños. Capaz que me hubieran pegado un tiro, compadre. Pero le gusta la cosa así como... Como de tú cuando me pidió matrimonio, así, ceremonioso. Me pidió dos veces. Todavía no se acuerda. Están ansiosos que me pidió una vez y al año siguiente me pidió de nuevo. ¿Tú viviste hasta qué en la casa de tus papás? O en la casa de tu mamá, en este caso. 29. No, sí, sí. ¿Por qué no te fuiste antes de la casa de tu mamá? Porque fui un hueón. Me invitó a salir. Yo le dije que no al principio. Y después salimos y de ahí no. Pero, ¿cómo? Tú le escribiste, pero... ¿Y por qué cuando te invitó a salir dijiste que no? No, porque yo estaba en la playa. Porque me dio vergüenza salir con él. Me pillaron buscando en internet qué es una empresa B. Que un amigo que tiene una pyme me contó que postuló a Mide lo que importa. Un programa de Santander y Sistemas B que mide el impacto positivo de tu empresa. Y así podrás dar el primer paso para convertirte en una empresa B. Es prender el cambio a la sostenibilidad. Postula tu pyme a www.santander.cl y sé el mejor socio del planeta. A los 14 años volví a Chile, en los inicios de mi adolescencia, desde Francia. Llegué a Puente Alto y fue en Macul que encontré amistades imborrables que construyeron la persona que soy hoy. Aprendí de la hermandad a través de jóvenes que rimaban en plazas solitarias, sin parlantes y sin público. Con el único objetivo de crear juntos. Chile es y será siempre un país de poetas y ellos lo eran. Me acompañaron durante épocas de ansiedad y el hip hop fue nuestra tierra. La tierra de los sin tierra. Con ellos me atreví a improvisar por primera vez. Y fueron ellos los que una noche me incentivaron a rimar, inspirándome a seguir el camino de la música. Encontré en ellos un fuego que me dio seguridad, sentido y felicidad. Y mis letras son testimonios de muchas cosas. Lo que me construye y me mantiene en mis pies. Firme sobre el piso. Pero soñando siempre en un futuro mejor. Soy Anati Yu. Música. Y esta es parte de mi historia. Te invito a que compartas la tuya. ¿Conoces a una mujer que quieres destacar? Envíanos su historia a 13.cl slash comparte. El matrimonio de Mabel está en crisis. En este país todo se olvida rápidamente. El penal de Caceli. Todo el mundo se olvidó porque todo el mundo hace escuelas de altura y han pasado como 40 años. Pero las crisis también son oportunidades. Hola, buenas tardes. Hola. Tú eres una mujer increíble. Y a mí me importa mucho lo que te pase. Y el que te admira harto también parece que es el doctor Arizmendi. ¡No! ¡No! Ya no existen pumas así. En un mundo tan cambiante. Cuidado, 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 cuidado. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Dime que podamos volver a estar juntos, Mabel. ¿Cómo? ¿Cómo? Yo te amo. ¡Tú me has llenado de odio contra mi esposa! ¡Yo amo a Mabel! ¡Nadie sabe para quién trabaja! ¡Shh! ¡Shh! ¡Están miento! ¡Shh! ¡Shh! La Torre de Mabel. Nueva Nocturna. Junio. Solo aquí, en el 13. Era 1982 y como parte de mis estudios, para ser profesora, empecé a hacer la práctica en un colegio de Santiago. En ese lugar viví una experiencia que me marcó para siempre. Presencié el abuso de un estudiante de solo 10 años. Denuncié el hecho con la directora y el resto de los profesores, pero no fui escuchada. Todavía recuerdo la impotencia y desesperación que me abrumó. En esos años era un tema tabú, algo de lo que nadie quería hablar. Fue justo ahí cuando supe que mi bandera de lucha sería la dignidad de niñas, jóvenes y mujeres desde un nuevo rol. Soy Nelly León Correa, religiosa de la Congregación del Buen Pastor, capillana de la Cárcel de Mujeres de Santiago y presidenta de la Fundación Mujer Levante. Esta es mi historia, y tú puedes inspirar a miles con la tuya. ¿Conoces a una mujer que quieres destacar? Envíanos su historia a 13.cl slash comparte. Las personas y las empresas en este nuevo mundo se están reinventando. Y todo lo hacen en pos de un mundo más sustentable. Pero nos hacemos algunas preguntas, ¿qué nos dejó esta pandemia? ¿Hay algún protagonista de todo esto? Y la respuesta es sí, por supuesto. La sustentabilidad es la protagonista de estos últimos tiempos. Y nosotros más que nunca nos damos cuenta que son importantes las huertas orgánicas, que son importantes las energías renovables y mucho más. ¿Escuchan? ¡Qué maravilla! Ese es el sonido que no queremos dejar de escuchar nunca más después de esta pandemia. Los invito a que junto a Factor de Cambio hagamos la transición en las pantallas de 3C. ¿En qué es lo que piensa un chileno antes de quedarse dormido? A. ¿Cuántas horas podré dormir? B. ¿Habré puesto pie en el despertador? Si crees que conoces la respuesta, este concurso es para ti. Arma un equipo de 4 personas con familiares, amigos, colegas del trabajo, vecinos, compañeros de pichanga, exparejas o quienes tú quieras. Y prepárate para jugar y pasarlo bien. Inscríbete en 13.cl y participa en el nuevo programa de concursos del 13. La Torre de Mabel, nueva nocturna, junio, solo aquí, en el 13. Vuelve al 13. El sabor. El talento. La pasión. El programa de cocina más importante del mundo. Master Chef Celebrity, pronto, solo aquí, en el 13. Estamos en Avenida Mata con San Diego. Tú sabes que todos estos caminos, digo yo caminos porque la gente les dice calle, todos estos caminos eran caminos hacia el sur. San Diego, en fin, todo esto, San Francisco, todos eran caminos que iban hacia el sur. Perfecto. ¿A quién mata esta referida esta calle? No, no, ¿cómo que a qué mata? ¿A Roberto? No, 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 no. Ah, ya sé, al jefecito, mata, mata, mata. Porque toda la evidencia nos dice que el tiempo se acaba y que aún no hemos reaccionado. Porque tenemos un solo planeta y una sola oportunidad de cuidarlo. Green News es el primer magazine especializado en conservación, en sostenibilidad y en educación ambiental. Green News es periodismo comprometido con el cuidado del agua, de los territorios, de las especies, de las comunidades, de las personas del planeta Tierra. En este momento en que nuestro país decide su futuro. Green News, noticias para un Chile sustentable. En Canadadry nos gusta que disfrutes los momentos y hagas de ellos una sensación única. Refrescate con nuestras versiones Canadadry Ginger El Cero y Agua Tónica Cero para que compartas con tus amigos, con tu familia o solo. ¿Por qué no? Haz de tus momentos una sensación única con el sabor único de tu Canadadry Cero favorita. Dele. Ese soy yo. Está buena esa foto. Ya, esa foto es Reina de Historia. Una casa donde... El último recuerdo que tengo de mis papás viviendo juntos en Reina de Historia. Árbol, nogal, gigante. En la casa, una casa muy grande. Y venía pasando un fotógrafo que tocaba... En aquella época cuando pasaba el lechero, el heladero. ¿Tocaba el timbre? Tocaba un fotógrafo tocando el timbre. Y decía, oiga, señores, a Juanita, ¿le gustaría que le saque una foto con los niños? Ya, dijo mi mamá. No, ni siquiera estaba mi mamá. Estaba de haber estado, no sé, la persona que nos cuidaba. Pase nomás, sáquele foto al niño. Y el gallo me dijo, subete arriba del árbol. Me subí y me sacó esa foto. Y, ojo, el vestuario. No menor. Sí, sí. Chaleco de lana, tejido por la mamá. Obvio. Beatle y no había más. Con José Miguel éramos los dos hermanos de... Justo los dos hermanos del medio. Y también éramos los dos hermanos que no encajábamos mucho. Y eso mismo hizo que en el tiempo nos fuéramos uniendo, nos fueran gustando las mismas cosas, la música, las bandas que escuchábamos. Y en el tiempo también esa unión significó el ir marcando nuestra diferencia con las ganas de trabajar, de ir haciendo cosas distintas. No solamente desde la parte de los estudios, sino también de ir trabajando, buscándonos las primeras pegas. Y yo creo que José Miguel eso lo mantuvo en el tiempo. Y obviamente, con su trayectoria y su experiencia, le significó, obviamente, ir teniendo todo el éxito que después tuvo. Yo lo admiro mucho como hermano y esa capacidad. Juan Quijico, uno se emociona. Yo creo que nosotros dos fuimos... Bueno, Felipe es el segundo y yo soy el tercero, de cuatro. Y yo creo que siempre sentimos como un poco el síndrome del del medio. de... Mi mamá, de alguna manera, regaloneaba mucho al mayor y regaloneaba mucho al menor. Y nosotros fuimos más de universidad de la vida. ¿Por qué te emocionaste? ¿Por qué te...? Porque tienes razón, tú. Es... Cuando dice que me admira, ¿no? Y... Nada, nos hicimos más solos, yo creo. Pero es bonito que un hermano te diga que está en dinero. Él es el padrino de mi hijo mayor. Yo creo que soy quien soy. Un poco esta capacidad de volver a levantarme rápido por los golpes que he tenido en la vida y por cómo me he hecho. Yo trabajé desde que era muy chiquitito. Hasta me acuerdo que tenía 14 años. 14 años, estaba en octavo básico. Ganaba 3.500 pesos diarios y me pagaban 500 pesos colación. Y a veces me ahorraba la colación para que fueran cuatro lucas. ¿Por qué fuiste ahí? Porque quería ganarme mi plata, porque mi mamá no nos podía dar mesada, como a mí me hubiese gustado. Mi mamá no nos... Yo no tenía acceso a mesada como tenían otros compañeros. Yo sufrí harto en el colegio. En el primer colegio que estuve, sufrí harto porque eran mis compañeros, eran pura gente... Puta, que eran de familias que tenían mucha plata. Yo no tenía lucas. Mis viejos se habían separado. Y yo a los 14 años dije, bueno, yo se acabó esta cuestión. Yo quiero ganar mi propia plata. Y fui feliz. Y después me... ¿Queréis trabajar con padres para Semana Santa? Sí, trabajo para Semana Santa. Y para el 18, trabajo para el 18. Y desde los 14, vacaciones de verano, Pascua, 18 de septiembre, Semana Santa, fin de semana, para tener mi plata. ¿A qué se dedicaba tu mamá? Mi mamá trabajó toda su vida en un banco. Mi mamá fue creciendo, haciendo carreras sin haber sido profesional porque estudió licenciatura en historia y no terminó la carrera. Y se hizo sola. Mi mamá nos pescaba todo, nos llevaba al colegio a las 7 y media de la mañana y yo la volví a ver a las 8 de la noche. ¿Y cómo era eso para ti? Eso fue toda mi vida. Toda mi vida. Yo no tengo recuerdo, salvo los fines de semana, de haber estado almorzando con mi mamá, de verla todo el día. No tengo recuerdo en la semana. Uno valora mucho más el esfuerzo de las mamás o de los papás como cuando miras ahí para atrás qué veían tu mamá, se ha sacado la cresta. Toda su vida pega. Toda su vida trabaja. Vivimos una infancia preciosa, feliz, muy austera, no de exceso, porque no teníamos exceso, y eso me hizo ser quien soy. ¿Tu mamá no se emparejó? No. Se dedicó toda la vida a nosotros. Toda la vida a ella, a nosotros, a sus hijos. ¿Y nunca tuvo un polón? Nunca tuvo, no, nada. ¿Nada? Nada. Yo nunca vi a un hombre entrando a mi casa, compadre, a buscar a mi mamá para salir, nunca. Nunca. Yo creo que postergó su vida en pareja por nosotros. Yo ahí desarrollé una cosa que siempre se la digo a mi señora, que digo, si yo mañana tengo que perder todo y volver a empezar, no tengo ni un problema irme a un departamento de un ambiente con mis cuatro niños y dormir todos apiñados. No tengo ni un problema. Quizás mi mamá inconscientemente hizo en mí desarrollar esa capacidad de resiliencia, de saber levantarte de los momentos difíciles. ¿Tu papá dónde vive ahora? Mi papá vive acá. Vive en Chile. Puta, nos llevamos la raja hoy día. Viene... El otro día vino también a ver a los niños, a los nietos. Y con la Clara. Mi papá nunca tuvo mujeres. Entonces vino a vernos. Y con la Clara, la penúltima mía, le hacía grasa y todo, se volvió loco. Loco, 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 loco. ¿Cachai? Y claro, mi papá tiene 78. Súper bien. Y hoy día disfruta de alguna manera con sus nietos. Lo que no pudo disfrutar con los hijos. Claro. Y eso está súper bien. Y es parte de la vida. ¿Se te manifiesta en algún minuto emocionalmente esta carencia de papá, dada la pega a tu papá, dada la ausencia a tu mamá también por el trabajo? ¿Usted se manifiesta emocionalmente? Yo tuve crisis de pánico desde que era muy chico y no me daba cuenta que las tenía. Eso fuera terrible. Yo me despertaba a los 6 años gritando en la cama. De desesperación pensaba que me iba a morir y me ponía a gritar, a gritar, a gritar. Y crecí con eso muchos años de mi vida. Muchos años de mi vida. Los 15, pasé 20. ¿Hasta grande? Claro, yo creía que yo le tenía miedo a la muerte nomás. ¿Cachai? Porque me despertaba gritando en la noche. Y en verdad lo que tenía era crisis de pánico. No me acuerdo, nunca se me va a olvidar. Yo estaba haciendo un programa que se llamaba Sabe más que un niño quinto básico. Debo haber tenido 32. Y de repente digo, la pregunta. Y todo el público decía, dice. Y la pregunta salía en un monitor arriba. Escrita. Y me quedé en blanco. No la pude leer. Esa misma tarde, pedí ahora a un neurólogo. Y oía muerto de susto. Y dije, tengo un tumor en la cabeza, compadre. Tengo algo. Y el gallo me dijo, me mandé a hacer unos exámenes. Mucho susto, susto, susto. Hasta que me hice los exámenes, volví al doctor y me dice, compadre, tú no dijiste nada. Tú tienes crisis de ansiedad generalizada. Ahora, lo que hay que detectar si tus crisis de ansiedad son porque estás pasando por un momento de estrés o porque tú tienes algo orgánico en tu cabeza, déficit de serotonina, etcétera, que te generan estas crisis de pánico. Ansiolítico. Tanduve, compadre. Me he quedado dormido en las reuniones de pauta. Dormido. Ya estaba en el matinal. Estaba en el matinal, compadre, me he quedado dormido. El director delante de todo me decía, me van, despierta. Dos años anduve más o menos bien y a los dos años, de nuevo, me vino otra crisis de pánico. Estaba en el matinal y se me durmió una pierna. Se me durmió una pierna. Dije, bueno, angustia. Se me secó la boca. Volví a tomarlo. Y ahí un neurólogo me dijo, viejo, lo tuyo es orgánico. Por más que hay terapia, hay gente que lo tiene que tomar toda la vida. Y así, desde ese minuto en adelante, todas las noches me tomo un ansiolítico y así he vivido todos estos últimos años. Hasta que logré controlarlo. ¿Y vaya a vivir así? ¿Ya lo tenía asumido? Estoy decidido a vivirlo de por vida porque yo creo que yo tengo un problema orgánico. Lo mío no es un tema de estrés. Esa ansiedad hizo que durante muchos años, yo trabajando en la tele, que yo creo que es cosa que la gente no sabe, fuera un gallo tremendamente hiperventilado, tremendamente pasado para el otro lado, pasado en banda. Y probablemente la gente no sabía que tenía esto porque yo me lo vine a tratar, después de Mecano, me lo vine a tratar cuando ya estaba en el matinal. ¿Y tuviste problemas fuera de la tele en tu vida por eso? ¿De repente te pasabas de vuelta? Tuve problemas en la toma de decisiones. Tomé muy malas decisiones. La ansiedad. La ansiedad es una cosa que tú... te genera euforia. Entonces la euforia te dice, por ejemplo, oye, te obsesionáis. Esto es. Muy malas decisiones por eso. Entre esas, la de Chang. Yo creo que ahí tomé una muy mala decisión. Y creo que probablemente mi ansiedad me llevó a tomar esa mala decisión ya no haber puesto la pelota en el piso, haber dicho, los pros, los contras, esta cuestión es nada, es humo, voy a averiguar un poco más. Bueno, caí yo y cayeron 1200 personas. Así como lo ve, caminando libremente y totalmente confiado ingresaba a los tribunales de Malta Alberto Chang. La corte de apelaciones de este país debía determinar si daba curso o no a la extradición del fundador del grupo Arcano, quien en Chile está acusado de estafar a un millar de personas con un monto que superaría los 100 millones de dólares. para mí. Cuando tú entras allá a Mecano, te cambió la vida. Me cambió la vida, o sea. ¿Tú qué estás estudiando ahí en ese minuto? Audiovisual. En el UNIAC. Era compañero de Lavero. Lavero estaba en Extra Jóvenes. Sí. Y Lavero me hizo un día, compadre, están buscando un animador de concurso en el programa. Y fui a hacer un casting, al Guadalupe Hernández le encantó, y quedé animando concurso. ¿Eh? Fuerte el aplauso, que sean súper fuertes. Lavero. Estamos comenzando este Mecano. Mecano con K. Gracias, amiga. De nada. Sí, lo hacíamos en el Paseo de San Teniente. Como muy bien lo dijo Lavero, estos Mecano, Mecano, son varias piezas que se van ensamblando, y los concursos también van a ser una de estas piezas. Por eso tenemos muchos concursos, distintos concursos, para que ustedes puedan ganar, y por supuesto pasarlo muy bien, y reírse, que es lo más importante. ¿Cómo no van a tener ganas de reírse? O sea, en realidad nos escuchamos siempre. Sí, esa es la verdad. Qué cabellera. Gracias, tú también te quiero. No, en serio, qué rico. Bueno, oye, ¿nos vamos a sobrar un ratito? ¿A qué cámara? Ah, a la 3. A la 3, allá. Te quiero. Te quiero a todos los chiles, te quiero. Ahí tenía ansiedad. Bien, súper bien, súper bien. Buena recepción del público. Ya. Los quiero. Nos vamos a comerciar con más Mecano. Ansiedad. Ansiedad. Esa era la palabra. Pero muy linda época. No, bonita época. Ahí se armó el programa, era... En esa época Mecano, bueno, después se fue a la Avero y marcábamos, weón, tres puntos. Yo en Mecano estuve ocho años. Los primeros cuatro años de Mecano, compadre, yo era como los jugadores de fútbol de las divisiones inferiores. Y el 2002, cuando el programa revienta, que fue cuando llegó la música Che, a nosotros nos ponían psicólogos. En Mecano nos ponían psicólogos para enfrentar el éxito. Te lo juro por Dios, weón, te lo juro. Psicólogos para enfrentar el éxito. Imagínate, porque éramos unos pendejos marcando 52 puntos de rating. Es que lo que pasaba en Mecano era una locura, weón. Si piensas que Che ahí después llegó al Festival de Viña. Cuidado, tumba, no va a te pegar. Andó la lancha. Cuidado, tumba, no va a te pegar. Andó la lancha. Cuidado, tumba, no va a te pegar. Andó la lancha. No, que era condenable, porque para muchos psicólogos y sociólogos el programa era una mierda. Pero para nosotros, nosotros creíamos en este proyecto y le dábamos para adelante. Y como que el gran limpio que saco es eso, como no perder el foco. Yo no pensaba en esto, si las mujeres bailaban con más o menos ropa. No miraba eso, weón. Honestamente, pero te estoy hablando en serio. No lo miraba, no lo miraba. Yo quería que el programa le fuera bien. Ahora, cuando me fui, ya otra historia. Y me fui al matinal y pasé de bailar con esta chiquilla estupenda a trabajar con la Pati Maldonado. Dios mío. Pero la Pati, bueno, así fue. Tuve mucho éxito, bien aterrizado. Después me tocó hacer el Mucho Gusto, que nos fue súper bien también. Y después empecé a hacer Estelar y todo. Y yo creo que... Yo creo que yo tuve un cambio cuando me fui a TVN. Y llego a TVN y empecé a trabajar con gente más joven que yo. Y lo que hablábamos. Me pasó esta cosa como decir... Y de repente siento, compadre, que estos locos... Puta, no han hecho tanta tele, no tienen tanta tele en el cuerpo. Y yo me empecé a poner más alegón. Oye, weón, yo creo que esto no va a funcionar. No, en verdad... No, no hagamos esto. Yo empecé a opinar más. Yo antes no opinaba. Yo iba a la reunión de la pauta, compadre. Acatada. Yo creo que esto no va a funcionar. Esto se ha hecho mil veces. Yo creo que en eso fallé. Fallé porque... Porque al final no me di cuenta que la vida es un ciclo, compadre. Y que es normal que el día de mañana cuando nosotros seamos viejos, probablemente nuestros hijos van a estar preocupados de nosotros. Esto, compadre, en la parte laboral es lo mismo. Hoy día tenemos 46 años. Sí, a veces uno cree que se las sabe todas. Pero no se las sabe todas. Y hay gente joven que está empezando a desarrollar su carrera como la desarrollamos nosotros también. Y cuando volví a Mega, me empecé a dar cuenta de la importancia también de los equipos de trabajo, de la gente más joven, de la importancia de que todos estuvieran felices. Y desde... Te diría que estos últimos cuatro años... Siempre he tratado, compadre, de que haya muy buena onda en los equipos donde me toca trabajar. ¿A qué edad te casaste? 29. La primera vez. ¿Tú viviste hasta qué edad en la casa de tus papás? O en la casa de tu mamá, en este caso. 29. No, sí, sí. ¿Por qué no te fuiste antes de la casa de tu mamá? Porque fui un hueón. Yo hoy día a los 46 miro para atrás y digo, hay cosas que no volvería a hacer. Por ejemplo, si hubiese tenido la oportunidad de volver atrás y empezar a trabajar a los 23 años, como me pasó, me debería haber ido a vivir solo al tiro. Bueno, arrendar un departamento chiquitito, haber medio de ir solo. Haber vivido lo que un hombre de 23 años tiene que vivir entre los 23 y los 30. Y probablemente, digo, si hubiese vivido solo, habría madurado mucho más rápido y quizá a los 30 habría tenido otra madurez que la que tenía a los 29 cuando me casas. Tú hasta los 29 vivías con tu mamá. Mi mamá. Con todas las comodidades de tu mamá, pero ganando plata. Pero aportaba. Aportaba. Y mi mamá me dijo, ya, compadrito, te vas a llegar acá, pero vas a aportar con ciertas cosas. Y ahí te enamoraste y te fuiste a pololear. Y duré un año y medio pololeando. Mis amigos todos se estaban casando en esa época. Y dije, bueno, llevo un año y medio. Además, la persona con la que me casé, no tengo nada que decir, gran persona, muy apañadora conmigo. A mí me tocó casarme además en una época en que mucha gente era muy crítica de mecano. Entonces, yo sentía que era muy apalado por una parte de la población y muy criticado por otra. Y finalmente, como que, aunque no lo creáis, mi autoestima estuvo bastante baja en una época. Así como decías, puta, esto es lo que yo hago. ¿Sabes qué mujer se va a enamorar de mí como el tipo de mujer que a mí me gustaría? Porque de repente, puta, de repente va a decir que yo trabajo en un programa, compadre, que lo único que hacemos es huelear todo el día. ¿Te criticás mucho? Sí. Súper, te criticas. Pero tú estabas ahí en ese período y de repente, ¿sabes qué? Me voy a casar. Me voy a casar. Entonces, conocí a esta persona y le dimos para adelante y todo. Y bueno, después tomé la decisión, probablemente con un año y medio pololeo, regalé a niños y nos casamos. Y yo creo que ahí, yo siempre digo que me da culpa es que fui muy inmaduro. Tenía 29 años, pero probablemente mi madurez no era la de un gallo de 29, 30 años, era mucho menor. Y yo estaba reía la pelota con el programa. Era muy trabajólico. Para mí la pega lo era todo. Y es más, conversaciones con ella, me acuerdo que ella me decía, bueno, me cae no va a pasar algún día. Conversaciones en esa época de dos jóvenes. Me cae no va a pasar algún día y tú vas a seguir. Y yo, sí, pero como que no pescada. Y bueno, al tiempo nos separamos. ¿Cuánto hubieras casado? Como ocho meses. Súper poco. ¿Y cómo fue esa separación? Para ella... No, para ella durísimo. Para ella durísimo y para mí también. Y yo creo que yo tuve como una vuelta larga en la cual en algún minuto quise recomponer y ya era tarde. Y después ya pasó el tiempo y yo pololeé. Tuve dos pololeos entre medio y hasta que conocí a la Constanza. ¿Tú peleaste con la Mari? Olé con la Mari y después pololeé con otra niña más. La Mari Boy. Mari Boy, que hoy día es una de mis mejores amigas. Margarita y madrina de Tomás. Bueno, y mi compañera en los dos últimos festivales. La Margarita también la quiero mucho. Una maravillosa persona. Y se puede ser amigo de la EXO. Se puede ser amigo de la EXO. Y hoy día con Nacho nos llevamos muy bien. ¿Y su marido? Eso es súper bonito. Y si no hubiese pasado por lo que tuve que pasar, no habrían nacido mis cuatro hijos. Y no hubieras conocido a la Constanza. 2016, abril, me estafan. Y ahí pierdo toda la liquidez de años de trabajo. Ahí con mi caca. No, ahí con mi caca. Tenía a Diego de dos meses. Heavy. Para no estresar a la Constanza, yo me levantaba sin tener nada que hacer. Me levantaba temprano, compadre, diciendo que tenía una reunión de pega y salía a caminar, cerca del departamento que vivíamos. Puta, a llorar. Lloraba, 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 lloraba. Trataba de llorar y después volvía a la casa, porque no quería que me vieran pa'l gato. ¿Cómo te contacta Chang a ti? ¿O cómo llegas a Chang? Bueno, me quedo sin conchato en la tele y no me llamó nadie. ¿Nadie? Nadie. Ni los mismos ex amigos que había tenido en la televisión. O sea, cuando es nadie, es nadie. Por eso yo creo que la televisión es un medio súper ingrato. Y ahí lo aprendí realmente no solo a conocer, porque yo creía que lo conocían, sino que a dimensionar. Reconozco que fui un hueón porque fui, aposté como al interés. Era un interés mejor que el que te daba al banco. ¿Mucho mejor? Mucho mejor, pero tampoco. Era una locura. No era como los hueones que se fueron presos por dar el 5% mensual. ¿Estuviste con él? ¿Te juntaste con él? Yo a Chang lo conocí dos veces, pero yo tenía reuniones con la Nicole Sumastre. Nicole Sumastre era la que manejaba todo el imperio de él y fue a la que yo, una semana antes de que quedara la de Bacle, le fui a decir, quiero sacar mi plata. Y ella me dijo, ¿pero por qué? Porque yo creo que esta opción no anda. Esta opción es una pinga, compadre. A los dos días se cerraron la oficina y cagó todo. Y ahí, compadre, en la calle. O sea, en la calle con miliquía. Lo increíble de Chang, fíjate, es que siendo un ladrón, porque es un ladrón que más encima no ha sido juzgado en su país, porque además fue muy vivo. Él la planificó por años, sabiendo que se iba a ir a Malta y que en Malta no iba a tener tratado de extradición con Chile. Y el gobierno, y esa es mi crítica, el gobierno nunca ha hecho nada. Quien está formalizado por los delitos de estafa, lavado de activos e infracción a las leyes de banco y de mercado de valores, sigue libre en Malta y no tiene la obligación de volver a Chile. Tras la noticia, esto comentó a Tele 13 Alberto Chang. Estoy contento con el dictamen de la Corte de Apelaciones de Malta, el cual fue favorable a mí en todos los puntos e instancias apelados, por lo cual desechó en forma total y definitiva la extradición. Y finalmente aquí hay 1.200 familias. Yo, da lo mismo, yo tengo... Me pasó cuando tenía 45, 43 años, 42 años. Pero acá hay gente que invirtió en su jubilación, que esa gente no le han dado ninguna ayuda de nada de parte del hueón. Y el hueón desapareció. Y nunca más nadie supo de él. Hasta que apareció en Malta. Estás ahí con la constancia. Con la constancia. Ella tenía ahí un hijo. ¿Qué le dijiste a tu mujer? ¿Qué le decía a ella? Me apoyaba. Me apoyaba. Lo mismo que ha hecho, compadre, en todos los momentos difíciles. Se viene el Cyber Day. Ahora se ubicando el teléfono. Entra a la tienda en Claro. Compra accesorios y smartphones. Hasta 24 cuotas. Y a casa te lo despachamos. Entra a la tienda en Claro. Con hasta 70% de descuento. Solo desde el 31 de mayo al 2 de junio. Las ofertas que quieres. ¿Dónde? Solo en la tienda o en Claro. Seamos claro. Te presentamos Superdigital. Una cuenta superdigital. Es superdigital. Porque transferir desde tu celular a todos los bancos sin costo. Es superdigital. Comprar online con tu tarjeta. Es superdigital. Y que sea para todos con planes desde cero peso. Es superdigital. Porque nadie queda afuera. Descarga gratis la app Superdigital. Una cuenta superdigital para todos. Del Santander. ¿Tú recuperaste un 10%? Un 10%. ¿Que te lo pagó quién? Los bienes que le han liquidado él afuera. Que le han encontrado afuera. ¿Tú tienes esperanza que vas a recuperarlo? No, no. No vamos a recuperar más. ¿Tú fuera de la Malta te podías encontrar con él? Sí. Yo te voy a hacer una pregunta super... Puta, ni siquiera te voy a decir lo que me vas a preguntar. Porque lo pensé en algún minuto. Pensé dos cosas supergegues. Uno, si no hubiese tenido hijos... Puta, probablemente no estaría sentado acá conversando contigo. Uno. Puta, no estaría, de verdad. ¿A qué te referís con eso? Puta, que me cuestioné la vida. Dije, bueno, cagué. No soy capaz de volver a levantarme y trabajar 20 años más. Para esto. Me cuestioné la vida. ¿No había tenido niños? Tú dirías que... Puta, capaz que me hubieran pegado un tiro, compadre. Y gracias a Dios todos por algo. Tenía a mi hijo y ya tengo tres más. Y tengo algo que ese huevón no va a tener en su vida. Amor. ¿Entiendes? Y dos. Puta, sí, claro, que uno siente una rabia tan grande que... Si lo hubiese tenido al frente, huevón, yo hubiese tenido la posibilidad, compadre, de hacerle cualquier cosa, se lo habría hecho. Siendo bien honesto. La justicia, huevón, la hacen los tribunales. La justicia la hace Dios. Sí creo en el karma. Y sí creo, huevón, que tarde o temprano a ese huevón le va a llegar el karma. ¿Y cómo te cae la tejas ahí y cómo empecé a reaccionar? Durante tres meses lloré todos los días hasta que me enteré que la Javi Suárez tenía cáncer. Ese fue el día en que yo me di cuenta, compadre, es que dimensioné la importancia que tenía la plata en las vidas. A ver, cuentas un poco, ¿qué pasó ahí? Me acuerdo que hablo con... No hablé primero con la Javi, hablé con una amiga de la Javi y me dice... ¿Huevón, cachaste de la Javi? No, ¿qué pasó? Yo en pleno rollo con Chang. Y me dicen... Se fue a hacer un control al doctor. Y está con un cáncer, huevón, y metástasis, huevón. En los huesos. En el hígado. No sé, páncreas, no me acuerdo qué eran, huevón. Eran como cuatro órganos heavy. No lo pude creer. Huevón, quedé de espalda. Yo te invito a que desde el día en adelante, que toman este desafío, este trabajo del matrimonio, un bonito trabajo. Se encarguen de eso, de hacer feliz el uno al otro y tienen gran parte del éxito asegurado. Que Dios los bendiga. Nos llene de energía, de felicidad, de salud. Y nada, que Dios los bendiga. Y te juro que ese día me vino una fuerza por dentro que no la había tenido. Bueno, yo me quería morir. Salía de mi casa y me quería morir todo el día. Y cuando me contaron eso, fue como una fuerza que me dijo, huevón, ¿te querís morir por qué? ¿Por plata? O sea, plata, huevón. Sí, hice un trabajo de 20 años, pero es plata, huevón. Tenía dos manos, dos piernas, tenía un hijo, tenía una familia. Estáis sano, huevón. Estáis sano. No podí volver a trabajar en cualquier cosa, compadre. Y ese minuto, compadre, fue el minuto en que yo la llamé. La fui a ver, me junté con ella. Y ahí, compadre, empecé a tratar de hacer lo imposible por ayudarla. Me acuerdo que fuimos a buscar a la hermana Nora. Le llevamos la sangre de Fray Andercito. Le llevamos la sangre y rezamos en su casa. Estaba esperando a Pedrito Milagro. Estaba con Cristian. Y cuando me acuerdo de esa escena, a mí me dijo, compadre, que hay un antes y un después en mi vida. ¿Cómo fue para ti vivir acompañándola a Javiera en todo este proceso? Doloroso. Yo el día que... Me juntamos muchas veces a almorzar acá. ¿Te almorzabas con ella acá? Mucho. Me acuerdo que el último almuerzo ya estaba súper mal y se paraba cada cierto rato a vomitar, porque ya estaba muy mal. Y siempre, compadre, volvía y decía, no, perdón, es que estoy un poco náusea. Siempre poniéndole positivismo. Hasta un día antes de morir que la fui a ver, siempre... Bueno, entré a la pieza. Había recién nacido la Clara. Casi me olvidé. Y... Estaba ahí, ya estaba como media... Dormía. Se abrió los ojos y me vio a mi hijo. Hola, me dice. Oye, qué linda tu hija, me dice. Qué linda tu hija. ¿Quién es el papá? Un día antes de morir me tiró a esa talla. Y yo... Yo digo, esta calle es de otro planeta, es de otro mundo. Dome la mano y me dijo, puta, yo te pido por favor que acompañe a Cristian, que no lo dejen solo, presentenle a una mujer, que lo haga feliz. Y... Yo con la mano tomada no sabía qué decirle. No sabía qué decirle. Y esos son los grandes misterios de la vida, hasta el día de hoy no lo entiendo. ¿Por qué? No sé, bueno. Uno de los primeros amigos o buenos amigos que conocí de la Javiera fue José Viñuela. Él llegó con ella a esa fiesta en la cual nos conocimos. Y de ahí en adelante, sentarse en una mesa con el José y con la Javiera junto era sencillamente morirse de la risa durante horas. Así que... Además, calzó que yo conocía a la Constanza, su señora, de más chico. Así que la amistad de ahí en adelante era algo súper evidente, súper fácil. Lo pasábamos muy bien juntos. Armamos un grupo con más gente, con el cual mantenemos hasta el día de hoy. Más allá de lo que se ve en la televisión, José es un muy buen amigo, ha estado presente en todas nuestras etapas. Yo sé que fue un tremendo soporte para la Javiera en todo su proceso. Y hoy día calza además de que su hijo tomase el compañero de Doritos Milagros. Así que la Constanza ahí nos ayuda un montón. Sin duda, uno de los grandes regalos que nos dejó la Javiera. Además de las cosas más evidentes, es un grupo de amigos increíble que le agradezco al cielo todos los días. Y José, sin duda, que tú eres uno de ellos. Así que te mando un gran abrazo. Te agradezco muchísimo por tu amistad y por todo el cariño. Y espero que este año sea un muy, muy buen año para ti y toda tu familia. ¿Qué? Puta, emociona. Emociona harto. Lo que pasa es que... No sé cómo decirlo, pero a mí la muerte de la Javiera me cagó harto. De hecho, no me había acordado. O sea, trato de... de rezar de repente, de... de... de sentir que me está escuchando. Ver subir a ese niñito a mi auto me parte el alma. Es algo que me parte el alma. Porque... Cristian es un tremendo papá, pero... verlo a veces sin su mamá me parte el alma. La damos salud por ella. Sí. Porque... Es una mujer que yo creo que ha inspirado a muchas personas que lo están pasando mal. Y... y creo que efectivamente dejo una huella importante. Sí. Pero... estoy feliz de que son compañeros de curso ahora. Así que... vamos a tener Pedrito Milagro y Tomás para rato. Así que espero que... verlo harto acá en la casa dando vueltas. Y verlo acá es ver a la Javi también. Así que... eso es lo bonito de la vida. Que uno trasciende... no solo por lo que cree que viene después de la muerte, sino que yo creo que uno trasciende también a través de los hijos. Salud. Salud. Cuando leí la dedicatoria de la Javi en su libro, te dice que todo el mundo tiene un cáncer. Y tú me dijiste... para mí... el cáncer como concepto... ha sido todo el tema reciente de la situación del pelo. Me dijiste que lo he pasado muy mal. Y me dijiste también... que has vivido una situación interna fuerte. No sé, quiero poner esto en contexto porque es súper importante entender qué es lo que pasó ese día. Quiero que me cuentes qué pasó ese día. Primero te quiero decir que... nunca de mi parte ha salido una sola palabra desde que pedí perdón en el matinal al otro día. Yo nunca he hablado porque pedí perdón en dos oportunidades, por el error que haya cometido y porque hay un proceso judicial de por medio del cual yo soy súper respetuoso y obviamente que lo que digan los tribunales uno lo va a acatar. Y la prensa de alguna manera también incide en que la gente a lo mejor se pueda formar una imagen o se pueda formar una impresión sin haber contraparte. Yo nunca he contado mi verdad. ¿No le vas a contar ahora? Te lo voy a contar. Primero te quiero decir que desde el estallido social y la pandemia el matinal sufrió cambios profundos. Después del estallido yo seguí en el programa pero cuando vino el tema de la pandemia la gran mayoría de los invitados al programa eran políticos, 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 políticos. Y el programa empezó a tener un tono mucho más político o más de prensadura más que el tono de entretención que teníamos cuando hacíamos el mucho gusto tradicional. Y el canal toma la decisión de sacar a Lucho y sacarme a mí, sacarnos a los dos para hacer un programa mucho más periodístico. Con lo cual yo digo, bueno, es decisión del canal, está perfecto, ningún problema. Pasó el tiempo y de repente a mí me llaman. Yo al principio empecé a hacer móviles para el programa y hacía móviles a propósito del coronavirus del hospital Van Buren, viajaba al paraíso. Empecé a hacer móviles con familias que lo estuvieran pasando mal, etc. Todo bien. Pero mis apariciones eran esporádicas. Hasta que de repente empezó a pasar un poco más el tiempo y Pablete, que era el productor ejecutivo del programa, me dice, José, nos gustaría que llegara el lunes a las 8 y media de la mañana, abras el programa y empecemos desde las 8 y media de la mañana, un bloque de media hora, 40 minutos, empecemos a alivianar un poco la partida del programa haciendo un poco más de humor. Hicimos 45 minutos de puro humor y nos fue increíble. Esto fue dos días antes de que ocurriera el episodio del pelo. Dos días después me llaman para hacer lo mismo. Y empezamos a jugar. A jugar, a jugar, a jugar, a jugar. Solo quiero decir que desde mi interior, mi concepto televisivo siempre ha sido entretener. Entretener, alegrar, hacer reír. Eso está en mi mente y en mi corazón. Y cuando ya llevábamos prácticamente media hora de juegos en el estudio, a las 9, 10 de la mañana ocurrió un episodio del cual te voy a decir hoy día, estoy súper arrepentido. Fue un error. Fue una estupidez de mi parte. Y por ese mismo error humano, ese mismo día, 9, 10 de la mañana, termina el episodio del pelo, nos vamos a comerciales. Y en ese minuto sentí, no me digáis qué fue, una energía, en fin. Y yo sentí y dije, bueno, la cagué. La cagué. Nunca vi una reacción que me dijera, puta, no quiero que me corte el pelo, ¿cachai? Para, weón, puta, no sé. Si es que me hablaron por el sono, honestamente, puede haber sido que me hayan hablado y que yo no haya escuchado. Honestamente no lo escuché. Pero más allá de todo eso, yo la cagué. Ese es un error que asumo yo. Fue desde tratar de seguir con esta situación de generar alegría, de generar humor. Puta, la verdad es que no supe ver en algún minuto lo que no supe ver y que es lo que me lamento y me achaco y me da pena y que ese es como cuando te hablas del cáncer. Puta, qué pena que en prácticamente 5 minutos la percepción que generó afuera esto fue una percepción de imagen mía, como si yo fuera un weón que abuso, weón, de la gente o algo por el estilo. Mira, no quise ni ver también todo lo que salió en redes sociales. Pero solo quiero decir que que si tuviera que pedirle, weón, disculpas a José Miranda, mil veces se las pediría mil veces. Me pasé en banda, me hiperventilé, la cagué. Puta, y lo digo abiertamente, como lo dije ese día, donde escribí, terminó el programa, escribí un comunicado a todos los funcionarios de Mega, pidiendo disculpas. Le pedí disculpas a todo el canal. Le dije, por favor, perdonen, esto fue un error. Reacté un comunicado y se lo mandé a todos los funcionarios de Mega. Y al otro día fui al matinal, a las 8 de la mañana, 8 y media de la mañana, aparecí solo en pantalla, solo. No involucré ni a la Diana, ni a la Michelle Adams, ni a nadie. Y pedí disculpas públicas solo en pantalla. Lo hice porque de verdad lo sentía, porque la cagué, porque pasé a llevar a una persona sin querer, creyendo que el juego que yo estaba haciendo lo iban a interpretar de la misma manera, y no se interpretó de la misma manera. Y él tiene todo el derecho de sentir que no se interpretó de la misma manera. Vuelvo a pedir las disculpas por ese error que cometí, y quiero ser súper claro en eso. Mi esencia televisiva siempre ha sido regalar alegría, Juan. Alegría. Tú me conocías hace muchos años, yo he trabajado 25 años en la tele. En mis 25 años, había pasado por un momento tan difícil televisivamente como el que pasé el año pasado. Te quiero decir, compadre, que a raíz de este momento que viví, tuve una sanción televisiva, me sacaron más de 6 meses del programa al aire, me sacaron, tuve una sanción económica, que nadie sabe, pero tuve una sanción económica de parte del canal. Tuve, de alguna manera, que vivir muchas jornadas con la inspección del trabajo, contar lo que había vivido, relatar mi historia con los ejecutivos del canal, decirle a todo el mundo con quién me sentaba y que estaba profundamente arrepentido de que esto fue un error, un infantilismo, como tú lo quieras llamar, una estupidez. Pero sí quiero dejar en claro que yo jamás en mi vida, en mi vida, compadre, en mis 46 años, he pasado, he vulnerado los derechos de alguien. En mi vida, compadre. Siempre me ha preocupado de que la gente con quien trabajo esté bien. Lo único que tengo que decir es que respeto profundamente que él se haya podido sentir pasado a llevar, de que él se haya sentido tremendamente incómodo y que obviamente le haya dolido el hecho y se haya sentido expuesto y todo. Insisto, si tengo que pedir disculpas como ser humano por ese error que cometí, o tal, las vuelvo a pedir en cámara, pero jamás, jamás voy a aceptar que de mí se diga que soy un abusador de poder porque no lo tengo. Yo ya no estoy en el matinal. Hoy día no estoy definitivamente en el matinal. Estoy haciendo la hora de jugar en la tarde, pero no estoy en el matinal. ¿Tú sientes que este tío...? Y no estoy... Y no estoy porque yo no quisiera estar. No estoy porque el contexto social de Chile cambió y no estoy porque mi error, tengo súper claro, me pasó la cuenta, compadre, en el programa. Lo tengo súper claro. Y lo asumo. Y lo asumo yo, compadre, como hombrecito. Pero sí creo, compadre, que un error no define a las personas. Yo no puedo decir que por un error que cometí, con el cortarle el pelo a José Miranda, voy a decir que yo soy un concha su madre, que toda la vida ha sido un buen así, porque no lo soy. Yo aquí no voy a culpar ni al equipo de producción, ni al equipo de dirección. Yo me cometí un error y yo lo voy a asumir. ¿Cuándo debería estar esto resuelto? Eso está en manos de los abogados. Estoy dejando que ellos también vean el tema y que se resuelva como se tiene que resolver. ¿Tú no te has vuelto a encontrar con José Miranda? Lo vi una vez en el canal, pero no nos salvó. Yo soy un gallo que cree mucho en la resiliencia. Yo lo pasé muy mal con esto. Creo que la gente sepa que no solo hay una parte que lo pasó mal, que la entiendo. Insisto, la entiendo y pido las disculpas correspondientes. Pero yo también lo pasé muy mal. Yo estuve dos meses, compadre, prácticamente con crisis de pánico. Estuve súper mal en mi casa. Tú no podías salir a la calle, ¿no? No podías salir a la calle. Iba a hacer un trámite, compadre, y una vez fui a una notaría, estaba haciendo una cola y me tuve que ir. Lo pasé pésimo también, porque soy un buen humano. Yo te agradezco que hables las cosas desde tu perspectiva. Como siempre, cuando hay una situación en tribunales, hay dos posiciones. Pero tú esto no lo habías hablado y es muy importante también escuchar desde tu lado qué opinas. Y obviamente José Miranda también expresará lo suyo en tribunales. Es lo que corresponde. Pero gracias por hablarlo acá después de tanto tiempo, porque sé que para ti era importante hacerlo en un ambiente, digamos, de tranquilidad. Y... Te propongo que vayamos a... Me gustaría conocer a tu señora. Yo no conocía a tu señora. A la Constanza, ¿no? No. Vamos, esto es la persona. No la conocía. Ya, vamos a conversar con ella. Vamos allá, donde se juntan con los amigos. Vamos. Oye Diego, ¿cuánto ya tenés tú? Cinco. ¿Estás en el colegio? ¿Vos vieron con clases presenciales? Sí, pues. Sí, pues. Está yendo con clases presenciales. Cuéntale que eres guitarrista. ¿Te gusta la guitarra? Para tocar guitarra nos pidió regalo cumpleaños y una guitarra, ¿cierto? Es que cumpleaños ahora. Y además se le cayó un diente. Entonces él quería que el ratón le trajiera una guitarra. Pero no era muy fácil eso. No, es que la guitarra para el ratón... El ratón, claro. Más una luca. El ratón... Vea, dos. No. Más. Este es un guarén. ¿Tú qué signo eres? Libra. Libra. ¿Y tú? Sagitario. Me ha costado un mundo. A mí me ha costado un mundo. El Libra del fácil. Una galaxia. Claro. Una galaxia. Oye, ¿ustedes cómo se conocieron con Sansa? Nos conocimos... Él me conoció primero a mí. Ya. Porque me sapió en un evento. Ya. Y trató de conseguirse mi teléfono. Ah, ya. Perfecto. Pero yo en esa época estaba ocupada, así que... Ah. Le dije que tenía que conseguirse el teléfono con... Con la persona con la que estaba en ese minuto. Ya. Así que no subimos nunca más alguno del otro. Hasta como un año después, parece. Que nos encontramos como por Instagram o algo así. No nos encontramos. Me escribió ella por Instagram diciéndome... ¿Tú te acordás quién soy yo? No, no, no. Y yo... Es que yo me sentí con el derecho a escribirte después de que tú ahí pidió mi teléfono. Pero un año después. Claro. Y yo dije... Papito, ahora sí. Ya, si ni siquiera se acordaba quién era. Me inventó que se acordaba. ¿Verdad? Como... Dijo ya, acá voy a agarrar vuelo. Me inventó que se acordaba y... No. Me invitó a salir. Yo le dije que no al principio. Y después salimos. Y... Pero tú le escribiste... Pero... ¿Y por qué cuando te salió dijiste que no? No, porque yo estaba en la playa. Porque me dio vergüenza salir con él. No, no, no. O sea, me dio vergüenza. Dije, va a estar en un restaurante. Y en esa época existían todos los programas farándulas. Así que voy a salir en todas las fotos, en todos los portales que podían existir. Dije, ni una posibilidad. A mí no... No, no. No, no. Nos cambiamos a Twitter. Y después de Twitter ya el Whatsapp. Y cuando ya vino el Whatsapp dije... Es que el José es tan piola que me escribe por Twitter como para saludarme. Y se le había olvidado que tenía un millón de seguidores. Entonces me saluda y empezó automáticamente a seguirme todo el mundo. Sí. Y a escribirme todo el mundo. Así que después hablamos por interno. Espérate. Y cuando hablamos por Whatsapp le digo... Oye, me dice, ¿tú sabés quién soy yo? La verdad es que una vez nos vimos, pero yo estaba ocupada y tú preguntaste por mí si. Le dije, sí, ah, pero tú estás... Y me dice, no, ya estoy desocupada. Ah, qué bueno, le digo yo. ¿Te invito a comer conmigo? Y me dice... No, 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 no. No, no, porque no creo que sea el momento. La verdad es que estoy como más piola. Prefiero que no. Le dije, bueno, si algún día cambiáis de parecer... Me llamas. Ya. A los dos minutos me dijo, te acepto una comida pero en tu casa. No, 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 no. Mentira. Ay, dí la verdad, Rosa. Una semana después. Ya. Y ahí salimos. Y de ahí no nos superamos más. Y así ha pasado ya seis años. Seis años y cuatro niños. Pero yo hago esta pregunta siempre. ¿El fecha de aniversario por Leo? El... En... ¿Cuándo? Se lo van a hacer. Fue como en... No, 7 de... 7 de junio. Eso. ¿Y fecha de matrimonio? El 8 de septiembre del 2018. 8 de septiembre del 2018. Y nos pusimos a volver al 13. 2013. O sea, llevamos tres años casados y ocho años viendo. Viste, son ocho años. Llevamos ocho años juntos. Bueno. ¿Por qué tomar la decisión primero de ir juntos y después casarse? Cuéntame un poquito cuál es la reflexión que ven ahora. Porque los dos veníamos de unas experiencias que no habían sido fáciles. Y quisimos hacer las cosas al revés. Justamente como para no presionarnos con lo que estaba políticamente establecido. Entonces nos fuimos a ir juntos. Estuvimos un tiempo juntos. Después vino Dieguito. Después hicimos un viaje. Llegamos. Diego. ¿De puente de viaje tú llegaste a la empresa de Diego? Diego. Dieguito dijimos, ¿qué hacemos? Y yo, compadre, como buen hombre, le dije, se acabó esta historia que tú vivas sola en tu departamento y yo solo en el mío. A partir de este momento somos una familia y nos vamos a ir juntos. ¿Sí o no? Sí. Pues sí. Con esto me voy. El José es como aferrado, tradicional, aunque no lo parezca. Pero le gusta la cosa así como cuando me pido matrimonio, así ceremonioso. Me pido dos veces. Todavía no se acuerda. Están ansiosos me pido una vez y al año siguiente me pido de nuevo. Y yo, gracias, te pasaste, pero ya me habías pedido antes. Te puedo ver lo que me estás diciendo. Te juro. Una vez me pido delante de toda mi familia en mi cumpleaños. Sí. Me ganaron cumpleaños feliz y cuando terminó... Sí, anda el moñito. Sí. Está aburrido. Pero sí el vino. Me pido matrimonio delante de todos. Ya. Y después, como un año después, estábamos en Buenos Aires y me volvió a pedir en un restaurante. Tú estabas pensando en que tu papá tuvo COVID hace poco. Mi papá, sí. Pero estuvo en una situación súper delicada tu papá. Estuvo súper complicado. ¿Cuánto tiempo estuvo hospitalizado? Eh... Estuvo cuatro meses y después estuvo un mes más. Pero lo tuvieron que intubar como a los cinco días. Y de ahí estuvo más o menos nueve semanas intubado. ¿Nueve semanas intubado? No. Intubado estuvo un poco menos, pero nueve semanas inconsciente. ¿Y de qué haces tu papá? Mi papá cumplió 82 años en la clínica. Mi papá es súper creyente. Entonces dijimos, ¿cómo le regalamos algo sabiendo que no va a saber ni siquiera que le vamos a regalar algo? Vocamos una misa. Entonces hicimos una misa modo pandemia, modo Zoom. Y después supimos que ese mismo día, mientras estábamos haciendo la misa, a la misma hora le estaban haciendo el atráqueo. Para pasar en el fondo la pastapa, la intubación hasta otro. Fue súper lindo. Y él, como es doctor, entendía perfecto lo que conllevaba. Entonces a él le, cuando te van a intubar, te preguntan. O sea, antes de intubarte, cuando tú llegas a la clínica en un estado grave, pero con conciencia te dicen, ¿hasta qué punto estáis dispuesto? Y él dijo, hagan lo que sea con que yo vuelva. Y si eso significa intubarme lo que sea, yo quiero estar acá. Quiero estar con mi mamá, o sea, con mi mamá, con mi señora, y quiero estar con mis nietos. Yo ya tengo mi vida resuelta, pero a mí me importa poder estar con ella. Estuvo súper grave. Se demoró mucho en volver a estar bien, pero le puso un empeño y una fuerza salir adelante que te juro que es admirable. Se nos viene. ¡Don Juan Eduardo! ¡Qué emoción! ¡Bravo! Se siempre quiso vivir y no, yo creo que hay muchos puntos acá que lo encuentro milagroso. Mira. Y así fue. Mira. Querido José Miguel, para mí siempre es un gran agrado verte y saludarte. Tú has traído gran alegría a nuestra familia, nos has dado cuatro nietos fantásticos. Quizás una de las cosas que más respeto de ti y que más admiro fue tu conducta cuando estuvo tan gravemente enfermo tu hijo Tomasito. Bueno, yo encuentro que eso es una actitud de un padre superior. Me aumentó enormemente el cariño y el respeto por ti. O sea, eres un gran tipo y estoy muy orgulloso de ser tu suegro. ¡Uy! ¡Qué bonito! ¡Qué emocionante! ¡Uf! No estaba preparado para esa declaración. Es que él fue testigo también de todo lo que nos pasó con Tomás. Puta, mi suegro es un crack. Mis suegros son espectaculares, pero me siento orgulloso de decir que él hoy día ha vuelto a trabajar, ha vuelto a atender en su consulta y se va caminando a su pega. 82 años. Es un ejemplo para mucha gente que de repente, no sé, dice estoy llegando ya casi a los 80, no quiero vivir más. Bueno, ahí hay un ejemplo que siempre se puede cuando hay familia por medio, cuando hay afectos, cuando hay amor. Es bonito el concepto que tiene tu suegro de ti, ¿eh? Sí. Lo que pasa es que José tiene una virtud que es siempre estar tirando para arriba, aunque él diga lo contrario, porque él cree que es malgén o que a veces es un poco pesimista y eso, pero tiene esa capacidad de como darle la vuelta a los problemas. Tomás nació prematuro sorpresivamente y nació en condiciones malas en el parto y también en el fondo de edad, porque era muy chico. Entonces se fue a la UTI, estuvo un tiempo internado allá, por eso nos veíamos a Tomás que era del poco más grande que esta bandeja, conectado entero con respirador, con un montón de cosas, pero para nosotros era una guagua exquisita. Era como ver a la Lisa, ahora es una cosa rica, exquisita, la miramos. Pero mi papá y el resto del mundo que estaba ahí decía, chuta, esta cuestión no es... No es grave. Claro, esto es grave. O sea, es un niñito que está dependiendo de un respirador y que nació bajo peso, etc. Y que le puede pasar algo más. Pero José, en el fondo, en ese escenario, lo agarraba. Él hacía el apego porque yo me acuerdo que nació la guagua y me resfrié. O sea, tú hacías el apego de él. Él se lo ponía acá, entonces la guagua era chiquitito y lo tenía acá y le hablaba y le hacía cariño y le conversaba y le conversaba, como te decía, como cualquier persona normal. Y eso conmovió enormemente a mi papá. Porque mi papá, como era doctor, tuvo la suerte de estar en la clínica con Tomás, pero siempre decía, increíble como José Miguel, en el fondo, a través del estímulo y la garra que le está dando a este niñito, va a ayudar a que finalmente Tomás salga adelante. Y hoy día no lo podemos parar. No, así se lo estimuló demasiado. Es terrible. Lo estimuló mucho. No, pero prematuro y todo, es una bestia. Diego, Tomás, Clara y Elisa. ¿Tú ya te operaste? Sí. ¿Te operaste por qué? Yo me operé el mismo día que nació mi última hija. Pero fue coincidencia. Fue coincidencia. ¿Cómo? ¿El mismo día? ¿El mismo día? ¿Y por qué el mismo día? Porque yo fijé hora y la hora del parto coincidió con que la constanza tuvo toda la grisa. O sea, y a mí se me rompió la bolsa el mismo día. El mismo día. Pero mientras tú estabas... A mí me estaban cortando el, digamos... ¿El conducto? El conducto. Mientras... Y la constanza había estado dando... No, lo más increíble de todo es que yo me operé en la misma clínica donde la constanza tuvo la guagua. ¡No! La misma, te lo juro. Yo estaba en Pabellón y me demoré media hora porque es súper corta la obra. ¿El corto? ¿No duele la aceptación? No, nada, cero. Entonces ahora... ¿Ahora no duerme solo? ¿Nosotros? No, dormimos con los cuatro dentro de la cama. De hecho, le estoy pidiendo el dato al chino Río. Necesito que me vayan en Chile. Para que den el dato a la cama. ¿A la esposa no hay nada que le guste más? Yo al micro a la niña. Me encanta. Nada, nada. Entonces yo trato poner... Me alega, oye, que los niños no pueden seguir la pieza. Hablo con ellos, ya tienen que dormir en su pieza y en la noche... ¡Niños, vengan a ver una película! Cambia todas las reglas. Pero es nada que le guste más. Eso es el guaguatero. Ustedes, como tú decías, son bien creyentes. Y ustedes tienen una ligación muy importante con esta mujer. Decirte a través de este video todo lo que tú significas para mí. Todo el cariño que yo te tengo. Agradezco a Dios el haberte puesto en mi camino. El haber forjado esta amistad ya de tantos años. También, de una u otra manera, tú haberme hecho parte de tu familia, entregándome como hijada a la Clarita. Tú sabes que puedes contar conmigo siempre, siempre, siempre. Te tengo mucho cariño y eso tú lo sabes. Te mando un gran, un gran abrazo y un beso gigante. Te quiero mucho. ¡Qué linda! ¡Qué linda! Bueno, por ella nos conocimos también. Porque cuando el José me sapeó, yo estaba trabajando en un lugar en que hice un evento en la Fundación Santa Clara. Y el José era embajador. Y yo le presté el lugar a la Fundación. Entonces, en algún minuto fui a sapearnos que estuviera bien la cosa y me fui. Y ahí, al día siguiente, me llamaron para darme las gracias por el evento y me dijeron, Oye, José quiere tu teléfono. Y la queremos mucho, está mucho acá en la casa. Lo mejor la hermanita Nora. Que también fue importantísimo en la época dura de la Javi. También, así que, bueno, ella está siempre ahí. Y la hermana Nora nos casó, además. Nos casó. Es curioso, o sea. ¿Cómo nos casó? Nos casó un juez. No nos puede casar. Y ella hizo la bendición. Ella hizo la bendición de la gargoy. Ah, porque además ustedes se habían casado antes por la iglesia los dos, ¿no? Sí, pero nosotros no queríamos un sacerdote ni nada, ni nadie que nos bendijera la gargoy, porque no nos podíamos casar por la iglesia. Ya. Pero sí queríamos, además. Una ceremonia espiritual. Y yo quería que fuera una mujer. Ya. Y qué mejor que la hermana Nora. Espero que todas las cosas que hay para adelante, José, se puedan solucionar como corresponde. De las cosas que hemos hablado. Y las otras que tienen que ver con la vida familiar. Y funcionen de la mejor manera. Pero yo veo que están súper bien. Que están felices, que están tranquilos. Y eso es lo más importante. Y, nada, te quiero dar las gracias a ti. Tengo un regalo para... Espera, ¿eh? Tony, te quería aplaudir, pero... No, no aplaudes. No veo a nadie. Este regalo es para... Para los dos. Ah. ¿Lo puedo abrir ahora? Sí. Este regalo es para los dos. Estoy muy contento porque ha llegado un gran amigo a mi casa. Don Mario Metza, adelante, por favor. Bueno, muchas gracias, Martín. Muchas gracias. Contento de tenerte acá. Atención, porque la Escuela de Peluqueros Mario Metza tiene una gran noticia para ti. Así es. Estoy yo más feliz aún porque comenzamos las clases presenciales. Ya. Y fíjate, también con los precios COVID. No lo vamos a cambiar. 29,950 en la círcula. Ya. 10 cuotas de 99,950. Esto es una maravilla. Entonces, ya lo sabes. Atención y nos deje pasar esta oportunidad que está dando la Escuela de Estilistas de Chile, Mario Metza. Y el plazo es hasta el 12 de junio. Solo hasta el 12 de junio. Perfecto. Y debemos decir también que nuestras sedes tenemos y contamos con todas las medidas sanitarias para la tranquilidad de nuestros alumnos y, por supuesto, de quienes trabajamos allí. Excelente. Ya lo sabes, entonces. Instituto arroba mariometza.cl ¿En qué es lo que piensa un chileno antes de quedarse dormido? A. ¿Cuántas horas podré dormir? B. ¿Habré puesto bien el despertador? Si crees que conoces la respuesta, este concurso es para ti. Arma un equipo de cuatro personas con familiares, amigos, colegas del trabajo, vecinos, compañeros de pichanga, exparejas o quienes tú quieras. Y prepárate para jugar y pasarlo bien. Inscríbete en 13.cl y participa en el nuevo programa de concursos del 13. La Torre de Mabel. Nueva Nocturna. Junio. Solo aquí, en el 13. Vuelve al 13. El Sabor. El Talento. La Pasión. El programa de cocina más importante del mundo. Master Chef Celebrity. Pronto. Solo aquí, en el 13. A los 14 años volví a Chile, en los inicios de mi adolescencia, desde Francia. Llegué a Puente Alto y fue en Macul que encontré amistades imborrables, que construyeron la persona que soy hoy. Aprendí de la hermandad, a través de jóvenes que rimaban en plazas solitarias, sin parlantes y sin público. Con el único objetivo de crear juntos. Chile es y será siempre un país de poetas. Y ellos lo eran. Me acompañaron durante épocas de ansiedad y el hip hop fue nuestra tierra. La tierra de los sin tierra. Con ellos me atreví a improvisar por primera vez. Y fueron ellos los que una noche me incentivaron a rimar, inspirándome a seguir el camino de la música. Encontré en ellos un fuego que me dio seguridad, sentido y felicidad. Y mis letras son testimonios de muchas cosas. Lo que me construye y me mantiene en mis pies. Firme sobre el piso. Pero soñando siempre en un futuro mejor. Soy Anati Yu. Música. Y esta es parte de mi historia. Te invito a que compartas la tuya. ¿Conoces a una mujer que quieres destacar? Envíanos su historia a 13.cl slash comparte. Tú elegiste ese camino cuando decidiste dejarme en vergüenza frente a todo Chile. El matrimonio de Mabel está en crisis. En este país todo se olvida rápidamente. El penal de Caceli. Ya todo el mundo se ha olvidado porque todo el mundo se acuerda a Arturo y han pasado como 40 años. Pero las crisis también son oportunidades. Hola, buenas tardes. Hola. Yo soy una mujer increíble. Y a mí me importa mucho lo que te pase. Y el que te admira harto también parece que es el doctor Arizmendi. Ya no existen pumas así. Y en un mundo tan cambiante. Cuidado, 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 cuidado. Oh, my God. Dime que podemos volver a estar juntos, Mabel. Te amo. Tú me has llenado de odio contra mi esposa. Yo amo a Mabel. Nadie sabe para quién trabaja. ¡Shh! ¡Shh! ¡No miento! ¡Shh! La tona de Mabel. Nueva nocturna. Junio. Solo aquí, en el 13. De tú a tú. Con Martín Cárcamo. Lunes a jueves. Después de Tele 13. Por el 13. Era 1982 y como parte de mis estudios para ser profesora, empecé a hacer la práctica en un colegio de Santiago. En ese lugar, viví una experiencia que me marcó para siempre. Presencié el abuso de un estudiante de solo 10 años. Denuncié el hecho con la directora y el resto de los profesores, pero no fui escuchada. Todavía recuerdo la impotencia y desesperación que me abrumó. En esos años, era un tema tabú. Algo de lo que nadie quería hablar. Fue justo ahí cuando supe que mi bandera de lucha sería la dignidad de niñas, jóvenes y mujeres desde un nuevo rol. Soy Nelly León Correa, religiosa de la Congregación del Buen Pastor, capellana de la Cárcel de Mujeres de Santiago y presidenta de la Fundación Mujer Levante. Esta es mi historia y tú puedes inspirar a miles con la tuya. ¿Conoces a una mujer que quieres destacar? Envíanos su historia a 13.cl slash comparte. Las personas y las empresas en este nuevo mundo se están reinventando. Y todo lo hacen en pos de un mundo más sustentable. Pero nos hacemos algunas preguntas. ¿Qué nos dejó esta pandemia? ¿Hay algún protagonista de todo esto? Y la respuesta es sí, por supuesto. La sustentabilidad es la protagonista de estos últimos tiempos. Y nosotros, más que nunca, nos damos cuenta que son importantes las huertas orgánicas, que son importantes las energías renovables y mucho más. ¿Escuchan? ¡Qué maravilla! Ese es el sonido que no queremos dejar de escuchar nunca más después de esta pandemia. Los invito a que, junto a Factor de Cambio, hagamos la transición, en las pantallas de 3C. Factor de Cambio ¡Se mata! ¡Ja, ja, ja, ja! Decide su futuro. Green News. Noticias para un Chile sustentable. Para este Vida del Padre en De Tú a Tú, regalamos medio millón de pesos a papá. Envía tú al 5556 y participa. Para sorprenderlo, envía tú al 5556 y participa aquí en el 13. Esto es el detalle para la veña casa. ¡Qué bonita! Te quería aplaudir, pero... No, no aplaudes. No veo a nadie. Este regalo es para los dos. ¿Lo puedo abrir ahora? Sí. Este regalo es para los dos. ¿Se puede abrir? Ya, abro tú, vamos. Tomás también puede ayudar a abrir el otro. ¡Ay, qué bonita! ¡Dalo vuelta porque ahí voy a cachar qué lo que es! ¡Ay, qué bonita! ¡Ay, qué lindo! Todo lo tiene que haber hecho la Blanquita. No, esto es del hogar Santa Clara. El hogar Santa Clara lo lo mandaron a los niños. ¡Qué bonita! ¿Qué te lo hicieron? ¿Qué? Te queremos, tío José Miguel. Aparte, qué precioso. Qué bonito. Gracias. La Fundación Santa Clara. Nos encantó. Lo vamos a poner en un lugar bien especial de nuestra casa. Se lo han mandado a los niños. Y este es un regalo especialmente para ti. ¿A mí? Sí. Como nunca traje estos regalos. ¿Para qué te piste molestando? Es que... Clarita, ya. Mira, acá está la Clara. Pásensela Martín para que la tome en brazos. ¡Ay, qué buen regalo! ¡Ven, ven! ¡Para la nene! 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 ¿Cierto? ¿Estás feliz? Pues mira. ¿Cierto? ¿Te gusta Martín? Gracias por la combi. ¿Qué hice? Mira, de tú a tú. ¿De tú a tú? Que no leo nada. Estoy más seguro que yo, que vos. Bueno, no leo nada. De tú a tú. ¿Qué detalles? De verdad se pasaron. Mira, aquí llegó Tomás. Gran programa. Lo voy a poner en el link de mi casa. Un lugar muy especial. Venga, venga para acá. Oye, y por último, ¿le pueden pasar? Ya sé que yo ya estoy aquí. ¿Le pueden pasar para que escriba el José? Aquí yo los tengo que dejar. Y les doy las gracias. No, por favor. Gracias por todo. Gracias a ti, Martín. Fue un gusto conocerte, Constanza. Igual, Martín. Y gracias, José. Gracias a ti, Martín. Vamos en la dedicatoria. Pocas veces en la vida hemos tenido la oportunidad de estar en un espacio tan agradable y respetuoso. Muchas gracias, Martín, por tu hospitalidad y por hacernos sentir en nuestra propia casa, en De tú a tú. Abrazo, José Viñuela y familia. ¿Te casaste hace cuánto con Adriana? Nos casaste. Cumplimos el 22 de mayo dos años. O sea, ¿te casaste hace poco? Sí. Muy bonita. Y Martín, te quiero decir una cosa. Tú que tienes una relación ya de siete años con esta persona, deberías casarte. Con mi papá fue muy difícil siempre, porque la relación con mi papá, los castigos eran... a golpes, palmetazos. ¿Tú hiciste que te quedaste con muchas cosas que hablar con él? Sí. Sí. Esa es la peor hueá que le puede pasar a un ser humano. Claro. Entonces, esos son dolores que van quedando, como son las cicatrices que te van quedando en el corazón. Bueno, después, con crisis mías posteriores, yo he conversado con él. Ah, tú eres de un mes para estudiar, un mes para estudiar, dos meses para estudiar. Y todo el resto para huir, pues. ¿Has pasado la pandemia solo? Sí. Sí. Solo, solo, solo. ¡Solo, solo, solo! ¿Te paráis, po? ¡Chucha! ¡Espera! 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 ¡Espera!